Buenas noches desde Madrid, buen evening Europe, Cunet, Denmark y congratulations, lots of kisses to the millions of Eurofans Vamos a ver aquí en Bota España, Suecia, Austria, vamos a ver 8 points from Spain, go to... 10 points, yes, 8 points from Spain go to... Romania Romania Bueno, nuestros amigos rumanos de España se van a poner contentísimos